Fotografías tomadas en la década de los 80 se expondrán desde este jueves en la Taze Britain de Londres para analizar cómo unos 70 profesionales de la fotografía de la época denunciaron con sus imágenes el convulso momento de cambio político-social que atravesaba el país. The 80s Photography in Britain engloba unas 350 instantáneas de artistas consagrados y otros que comenzaban entonces a darse a conocer como Matt Salter, Mita Tabrician o Sack Ove cuyas obras tomaron el pulso a la Sociedad del Reino Unido a partir de 1976. En esta muestra, por ejemplo, el fotógrafo Paul Graham logra encapsular el notable hastío ciudadano ante la problemática que planteaba también entonces el elevado coste de la vida con imágenes crudas de personas sin hogar. También hay fotos donde el espectador casi siente el ambiente cargado y pesimista en las salas de espera abarrotadas de un misterio británico con las que el fotógrafo quiso denunciar un sistema de subsidios sociales saturado. Con esta selección de trabajos, la Taze Britain ha querido sacar a la luz la fotografía que no tenía tanta plataforma en esa época y enfocarla en los movimientos sociales como huelgas de mineros o manifestaciones antirracistas.